Música Estamos con este programa Toma Notas, se llama el primer programa del año 2019 de Unlar TV por Canal 9. Como les adelanté, estoy con Delfina Fausone en este nuevo segmento que se llama Espacio Joven. Buenas tardes, Delfina. Buenas tardes a todes. Sí, muy emocionada, muy nerviosa, muy raro esto para mí. Bueno, estamos todos de estreno, así que... Sí, todo muy nuevo. Nos podemos relajar, nos podemos permitir... Este espacio es para eso, relax completamente. Y para escuchar la voz de los jóvenes. También, sobre todo. De las y los jóvenes. Les jóvenes, todos. Sí. Bueno, hoy vamos a hablar de vocación. ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero estudiar? Contame, pues vos anduviste dando vueltas. Sí. Estuvimos investigando un poco. Esto, cuestión de... Tengo que tener 18 años y saber qué voy a hacer para el resto de mi vida. Todos, desde jóvenes, tenemos este problema. No sabemos qué hacer, si nos equivocamos, si nos gusta, si no. Y estuvimos investigando. Fuimos a caminar por Unlar a ver qué nos contaban los estudiantes. Bueno, a ver. Vemos qué nos decían los jóvenes. Estamos en Unlar y hoy vamos a hablar de vocación. Eso que la gente elige para toda la vida. Vamos a ir a preguntar a algunos chicos y chicas por qué eligieron la carrera que eligieron, qué están estudiando y qué hacen hoy. Porque hoy hay paro y encima algunos están rindiendo. Así que vamos a ver si conseguimos a algunos chicos que se copen a responder algunas preguntas. Acompáñanos. Hola, buenos días. Nos mandan esto un segundito. ¿Te animas a responderme unas preguntas? ¿Sobre qué? Sobre lo que estás estudiando, la facultad. Primero y principal, ¿qué estás estudiando? Ingeniería en sistema. Ingeniería en sistema. ¿Vos sentís que es tu vocación? En parte sí y en parte no. ¿En parte sí? ¿Por qué? En parte sí, porque me gusta la salida laboral que tiene, todo lo que se puede hacer, pero en parte no, porque es algo que va cambiando rápidamente. Claro, tenés que estudiar por siempre. Y tenés que estudiar por siempre. O sea, no me molesta estudiar, pero hay que estar. ¿Y por qué lo elegiste? Es lo que más me gustaba. Es lo que más te gustaba. Buenísimo. Muchas gracias. Vamos a ver si alguien más se copa en responder estas preguntas. Vamos a hacer unas preguntas sobre su carrera. ¿Qué están por rendir? Cuéntanos. Neuro. Neuro. Y ustedes, ¿por qué eligieron su carrera? ¿Sienten que es su vocación? Sí. ¿Les gustó mucho? Sí, más que todo sea pase a ayuda de la ayuda de las pruebas que mi mamá es como autosuperar. Una carrera muy difícil. Sí. 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 Se tiene que apasionarse enteramente porque imagínate, tenés que dedicarse toda tu... Sí. Todas tus horas a saber atender un paciente, a tener una vida. Claro. Buenísimo. Muchas gracias, chicas. Gracias. Estamos en la cantina. Vamos a ver si los chicos que están un poco más relajados nos quieren contar qué están estudiando. Hola, chicos. ¿Nos están estudiando en Olar? Sí. Sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Ah, buenísimo. Todavía no sabemos si el vamos es un preciso. ¿Y qué? ¿Para qué se están...? ¿Para qué? Abogacía. Abogacía. ¿Y por qué elegís esta carrera? A ver, a ver, que me voy a acercar un poquito más. Me gustan las ciencias que estudian el crimen, abogacía, quimio, 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 quimio. Y quiero seguir estudiando esas carreras. ¿Estás seguro de lo que decidís esta carrera? ¿Estás así como muy, muy seguro? Buenísimo. Te felicito. Que te vaya bien. Vas a aprobar. Gracias. ¡Acción! Bueno, chicos, cuéntenme, ¿qué están estudiando? Estamos estudiando la carrera de abogacía. ¿Abogacía? ¿Y están seguros de esta carrera? Muy, sí. Muy seguros. Yo estoy al 99%. Muy bien, muy bien. ¿Vos estás ahí nomás? Más o menos. Más o menos. ¿Y por qué elegieron esta carrera? Tampoco a mí me gusta, por un punto, discutir y me gusta ayudar a las personas. A mí también. Por eso me gusta discutir y no me quedo fallado hasta que no gane. En esos tiempos hay muchos abogados, consultos, mucha gente consulta. Exacto. Y yo, mi sueño no es ser uno de esos, sino hacer hablar del mundo para mejor. Buenísimo. ¿Y vos? No me gusta que se aprovechen de las personas, apuntan las ramas de derechos. Buenísimo. Unos capos a los chicos. Los felicito. Gracias. Esto fue una aproximación a los jóvenes que están ingresando, a los chicos que están rindiendo. Espero que les haya gustado. Están muy seguros, por suerte, los chicos. ¿Vos estás seguros de lo que querés estudiar? ¿Qué onda, Belfi? ¿Cómo se coparon? Sí, sí. La verdad que estaban muy seguros todos los chiques. Increíble. Increíble. Porque a los 17 años, sí, chicos muy jovencitos encima. Porque por ahí, si ya estás en tu segundo año o ya estás muy metido en la carrera, puede ser que ya estés. Pero estos chicos eran ingresantes, así que es como, muy bien. Sí. Muy bien. Qué bien que vienen. Quisiera estar como ellos. Claro. Porque por ahí, muchas veces, como que nos ataca a todos, por lo menos a mucha gente. Le pasa que tenés 17 años y capaz no te ves. No sabes que querés hacer el resto de tu vida, como muchas veces existe el preconcepto de que cuando vas a estudiar una carrera es para el resto de tu vida. No hay forma de equivocarse, te metés en una y listo, ya está. Esa es tu carrera. Claro. Pero andando ahí por la universidad, me dijeron que tuvieron suerte y se encontraron con una profesional del tema. Sí. Con la licenciada Luciana, que por suerte pudimos hablar un poco, comentar esto, para darle una guía a los jóvenes de su carrera universitaria, de qué va a pasar, de que no hay que tener miedo. Así que buenísimo. Por suerte la encontramos. Sí. Vemos, vemos qué decía Luciana Toledo. Acción. Bueno, estamos acá con la licenciada Luciana, que es psicopedagoga, muy copada, que nos va a responder algunas de estas preguntas que tenemos de jóvenes cuando terminamos el secundario y tenemos que seguir con nuestra educación. O no, no sabemos. La primera pregunta que yo tengo es, ¿cómo sé cuál es mi vocación? ¿Cuál es mi carrera? ¿Cómo puedo averiguar eso? ¿Dónde puedo hacer un test? O esas cuestiones que por ahí no nos quedan claras a todos. Bien. Bueno, es una muy buena pregunta porque generalmente siempre tienen los adolescentes como esta dificultad. siempre es bueno informarse para eso. Existe en la universidad un área que se llama de orientación vocacional. Acá en la uni. Acá en la uni. Que les permite a los estudiantes orientarlos, guiarlos en este proceso de elección de una carrera para que puedan clarificar cuál va a ser su carrera o la que van a seguir estudiando. Buenísimo. Y se lo puede hacer en casa también. Tengo una idea como que se lo puede hacer por internet o una cuestión así. En realidad la orientación vocacional es un proceso que les permite conocerse a sí mismo. Claro. Para poder saber cuáles son las preferencias para luego poder orientar sobre las habilidades y aptitudes más aptas para una carrera. Exacto. ¿Qué sepa? ¿Arabando? ¿Es aclarando? ¿Y si no quiero hacer una carrera larga o tengo alguna atracción, puedo seguir con mis estudios de alguna otra manera o sí o sí tengo que venir a la universidad? Y generalmente eso tiene que ver con los mandatos sociales. Claro, la presión digamos. Sí o sí tengo que estudiar una carrera universitaria o lo que estudiaron mis padres generacionalmente. Claro. Entonces tenemos que saber que existen carreras universitarias pero también de nivel terciario que son los profesorados por ejemplo, las tecnicaturas que también tiene la universidad que son de pregrado, o sea que tienen una duración menor a cuatro años. Y si no también están en distintas escuelas o ámbitos privados donde les enseñan un oficio como por ejemplo la carpintería, plomería o también otro puede ser reparación de PC que es como lo que más está saliendo hoy en día. ¿Qué puedo hacer yo si estoy en el primer año, voy muy bien y en el segundo ya veo que no es lo que quiero? Que no me llena, no me gusta, no me terminó de convencer. ¿Cómo hago en esa situación? Generalmente son diferentes áreas del saber donde dicen que pueden elegir una carrera, por ejemplo ciencias de la salud, hay un montón dentro de ciencias de la salud o dentro de las ciencias humanísticas, hay un montón de carreras. No caer siempre en la convencional de medicina, abogacía, conocer digamos. Lo importante es si pasa esto poder volver a emprender otro proceso que es el de reorientación, que permite revisar eso que ya había decidido. El orientador nunca les va a decir qué es lo que tienen que estudiar, sino los va a orientar. Para que lo descubramos. Bueno, y como que se te abre un mundo cuando empezás, cuando inicias un proceso de orientación vocacional se te abre un mundo de información. Ahí nos comentaba la licenciada que no es que hay que hacer un solo test, no es que vos vas una vez y listo, ya está, esto es, sino que hay varios periodos, hay que hacer cinco, seis, que el profesional que te va a hacer el test, no te va a decir, sí, esta carrera, tenés que hacer psicología, te va a ir orientando humanidades, ciencias de la salud o cualquier otra cuestión. Es muy importante porque, por ejemplo, acá en Noblar estos test se hacen gratis, que es muy importante porque a los jóvenes por ahí no nos sabemos, se puede ir a la secretaría de... Ah, la dirección de orientación vocacional. La dirección de orientación vocacional para saber, para aproximarse un poco a nuestro futuro. Claro. Bueno, pero hay más, hablaron un poquito más del tema, ¿no? Claro, sí. ¿Es conveniente, se escucha mucho que los jóvenes se anotan en dos, tres carreras como para ir viendo en el primer año cuál me termina de convencer? ¿Es conveniente eso? ¿Funciona tal como uno lo piensa o...? Y a veces, últimamente es habitual que se inscriban en una carrera más corta, hoy en día por los costos que tiene estudiar en un nivel superior y en una carrera un poco más larga. Pero generalmente suele estar dentro de una misma rama. Si no, a veces difiere. Por ejemplo, conozco algunos casos de chicos que han egresado de abogacía y también de licenciados en turismo, por ejemplo. Pero está dentro de... Nada que ver. Uno puede decir nada que ver, pero está dentro de las ciencias sociales. Claro. Yo, por ejemplo, pensaba que era uno, que vos hacías uno y te decían, bueno, sí, tirate para el lado de humanidades, tirate para el lado de... No, generalmente depende también cómo trabaja cada uno de los profesionales. Ah, claro. Pero te suelen decir una serie de porcentajes y vas colocando en prioridades cuáles tenés más aptitudes para las ciencias sociales. En un, no sé, 80%, por decirte, de la salud, en un 60% de economía. Claro, pero hay que aclarar quién es que me va a decir sí. Tenés que estudiar psicología, tenés que estudiar abogacía. No, te va a tirar como una serie de opciones. El proceso más allá de las entrevistas requiere un, como te decía, un tiempo personal, que es importante como una serie de etapas. Una de ellas es informarse para poder elegir y luego tomar una decisión. Bueno, como para redondear es muy importante que hagamos este proceso de orientación y también no sentir esta presión de mi viejo quiere que estudie esto, tengo que estudiar esto para tener plata, para tener salida laboral. Es muy importante que entendamos, de jóvenes, que no pasa nada si nos equivocamos. Siempre le digo a los estudiantes que consultan que la profesión que vayan a elegir es como un zapato. O sea, si el zapato te queda chico no podés caminar y si te queda grande tampoco. Entonces es lo que ustedes van a trabajar por el resto de su vida o por lo menos es la intención cuando empiezan a estudiar. Claro, bueno, buenísimo entonces. Muy bien, Delfi. Sí. Muy interesante lo que nos decía la licenciada. La verdad que aprendió un montón de cosas que no sabía. Bueno, todos aprendimos. Todos los que están viendo también desde sus casas. Probablemente, muy probablemente, esta información les haya sido útil y es la idea que todas las semanas se encuentren con esta información producida por jóvenes para jóvenes. Así que muchísimas gracias por estar acá. Te esperamos la semana que viene. Claro. Nos vamos a una pausa rápidamente porque se viene el cierre del programa. Vamos a hablar con un historiador muy prestigioso. Lo único que les voy a adelantar es el nombre. Se llama Rodolfo Ramírez Robles. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.